Si ya no somos nada, porque me duele verte con otro, ay por ti sigo loco Se subió la nota, el nuevo álbum de Los K Morales que será lanzado oficialmente mañana viernes en todas las plataformas digitales Bueno, la canción que ya se viene desprendiendo de este álbum, porque es un álbum completo, se subió la nota Es una canción del maestro Omar Gélez, que se titula Ya no somos nada, con una letra bastante juvenil y que yo creo que nos pasa a todos A veces terminamos una relación y sigue el celo, sigue el celo, como que te vi con el otro, con el que estás ahora Y ajá, yo todavía me emociono por ti, toda esta cuestión, y aparte de que tiene un coro súper pegajoso, un ritmo súper sabroso Que sabemos que lo van a disfrutar, e igual todo el álbum Si ya no somos nada, porque reclamas que ande con otra, aun te tengo loca Bueno, sí, teníamos ya varios años de no sacar una producción completa, pero siempre hemos estado manejándonos por muchas partes de Colombia Activos, haciendo presentaciones y bueno, sacando sencillos, nos manejábamos con sencillos Pero ya Dios permitió que este fuese el tiempo para regalarle a nuestros seguidores, a todos los amantes de la música guayanata Un nuevo álbum, y para eso está, se subió la nota Bueno, este es un álbum que contiene 11 canciones, escritas por el maestro Margeles, por Rolando Ochoa, por Wilfran Castillo Que sabemos que son de esos compositores que ya le han dado mucho al folclor vallenato Pero también contamos con estos nuevos que vienen abriéndose camino, como Brian Fragoso Como Juan Fabio Lago, John Mindiola Tenemos Brainer Gutiérrez, Deimer Chamorro, Keiner Aguilar O sea, compositores que de verdad tienen muchísimo talento, que escribieron hermosas canciones para este producto Y es una producción que viene con un sonido bastante actual Es un sonido bastante rústico, donde vamos a escuchar la percusión con bastante fuerza Pero con esa armonía y sentimiento que siempre le hemos puesto los camorales a nuestras canciones Si ya no somos nada, porque me duele verte con otro, ay por ti sigo loco El álbum se grabó en los estudios de Rolando Ochoa, bajo la dirección de Eric Martínez Como coproductores estuvieron trabajando Juan Paconcha, Brian Fragoso, Brit Amador, Jorge Alcide Que era nuestro compañero en ese entonces en el acordeón, él grabó también toda la producción Y la verdad que fue un equipo de producción excelente, con una armonía muy bonita Y esto está transmitido en esta producción Porque reclamas que ande con otra, aun te tengo loca No, yo no la dedico Yo no la dedico, pero yo la escucho y me recuerda por ahí Y yo digo, hombre, esta noviecita que yo tuve, ahora anda con fulano Si, 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 o sea, no deja de darme puertas en la cabeza, pero obviamente Sé que muchos jóvenes, muchas personas adultas también, se van a identificar con esta canción Y con todo el álbum, es un álbum que trae muchas sorpresas A todos los que están conectados con CNC, invitarlos a que escuchen nuestro nuevo álbum Se subió la nota y esto es un poquito de la canción de Omar Helle que dice así Si ya no somos nada, porque me duele verte con otro, ay por ti sigo loco Si ya no somos nada, porque reclamas que ande con otra, aun te tengo loca